El secretario de Salud de Chihuahua, Jesús Enrique Grageda Herrera, confirmó el primer caso de coronavirus en Ciudad Juárez. El funcionario estatal señaló que se trata de un varón de 29 años que se encontraba bajo vigilancia y aislado en su casa, el cual evoluciona favorablemente y no se tiene previsto algún tipo de complicaciones. La persona viajó a Italia y llegó a Juárez el 12 de marzo. A partir de ahí se confinó en su casa. Los síntomas que presenta son cefalia y dolores osteomusculares. En conferencia de prensa, Grageda Herrera señaló que las medidas a seguir son las mismas. Poco contacto, suspensión de actividades poco esenciales, suspensión de eventos masivos, además que indicó que si no se tiene a qué salir de casa, mejor no salir y ante cualquier síntoma llamar al número de emergencia 911.